Sí, la verdad que sí, trabajamos para eso, sabíamos que teníamos que ganar, mantener la punta. Vamos a seguir así, contentos de poder aportar con el equipo y nada, seguiremos trabajando para mantener la punta. Sí, contento, ¿no? Se me dio hoy y espero se me siga dando así para poder seguir sacando al equipo adelante. Sí, contento, ¿no? Ha venido mucha gente, la gente fanática de Allway y contento porque tenemos una cancha donde poder mostrar el fútbol que tenemos. Y aquí es nuestra casa, vamos a respetarla y nadie nos tiene que robar los puntos acá, ¿no? Sí, esto ya pasó, vamos a seguir trabajando porque queremos seguir en la punta y vamos a mantener así con trabajo, ¿no?